Buenas tardes, gracias por asistir a esta rueda de prensa que se convoca hoy aquí en el Ayuntamiento de Rota para presentar el programa de actividades que, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, hemos preparado desde la Delegación de Igualdad. Este año, la reivindicación de este día lleva el lema Atrapando el sueño en la igualdad, un mundo sin violencia machista. Con este mensaje queremos hacer llegar la determinación de que un nuevo mundo puede existir. Para ello, tenemos programadas las siguientes actividades. El día 23 de noviembre, a las 18 horas, tendremos una concentración a modo de repulsa en el patio del Palacio Municipal Castillo de Luna. Esta actividad se denominan las estaciones de la violencia. Es un acto simbólico con el que se pretende representar el camino que sufre una mujer víctima de violencia machista. El día 24 de noviembre, por la mañana, a la una del mediodía, se adornará la calle Castelar, con 140 atrapasueños morados y blancos. Se representará en dicha calle todos estos atrapasueños que se han sumado a esta campaña las asociaciones y todos los centros educativos que han querido que su atrapasueños esté en esos días colocados en la calle. También se repartirá por los centros comerciales. Ha hablado una vez con Asiro todos los comercios que han querido adherirse a esta campaña. Por otro lado, el 25 de noviembre, a las cinco y media de la tarde, en el Pleno Municipal Ordinario, se llevará el punto específico como repulsa de esta efeméride y donde se hará la aprobación, donde se leerá, perdona, se leerá el manifiesto institucional, ya que, como Administración Pública, es nuestra responsabilidad y obligación condenar estos crímenes machistas. Este día también se iluminará de color morado los distintos sitios y monumentos de la localidad y se colgará una pancarta reivindicativa en el balcón del edificio de la Plaza España. También hemos tenido, este pasado lunes 15 de noviembre, la mesa local de supervisión del protocolo de violencia de género que se llevó vía online. Y también recordar que los centros educativos, en este trimestre, con el mes de noviembre de la lucha contra la violencia machista, a través de la oferta educativa de coeducación, se ha llevado a todos los centros, vamos, se está trabajando en todos los centros educativos con el libro Viajero Violeta, con un cuento que se llama Los pájaros arcoíris, con el taller de igualdad nos necesitamos y también con el taller de prevención de violencia emocional y práctica y el taller de amar para amarte. Con todas estas actividades también contamos con actividades que realizan las distintas asociaciones de mujeres. Por ejemplo, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde en el Castillo de Luna se presenta el libro Mujeres en el tercer salón de baile por la Asociación Mujeres Feminista de Rota. El sábado 27, a partir de las 11 de la mañana, en el Palacio Municipal de Castillo de Luna, la actuación musical y coreográfica relacionadas con la fecha que nos conmemora y una charla-debate contra la violencia de género. Esta actividad la realizan Mujeres ante el Mundo y el 24 de noviembre a las 10 de la mañana en la Delegación de Igualdad habrá un taller de empoderamiento y defensa personal para combatir la violencia de género. Esta actividad la realiza la Asociación de Mujeres Rurales ADEMUR. Con todas estas actividades invito a toda la población a que se sume a participar en las actividades conmemoradas para el día contra la violencia machista. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.